Estoy en comunicación con Claudia Arriaga, ella es periodista, joven, pero ya con algo de trayectoria valiosísima, por supuesto. En algunos de sus trabajos, en algún momento también abordó el tema de los desaparecidos en Sonora. Pero en esta ocasión la contactamos para hablar sobre los efectos de la construcción del Tren Maya en Quintana Roo. ¿Cómo estás, Claudia? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, gracias por el espacio. Gracias a ti por contestarnos. A ver, platícanos cómo, primero, desde la parte periodística, reporteril, ¿qué datos, qué circunstancias, qué información que te haya llegado te despertó a ti el interés de explorar y de seguir indagando sobre este tema? Pondos un poquito en contexto para conocer cómo nace tu reportaje. Sí, mira, pues comentarte que justo el tema del Tren Maya, desde hace un rato, es decir, desde que inició el proyecto en sí, pues he estado trabajando sobre esto, ¿no? Porque, pues bueno, yo vivo en Yucatán, pero el trabajo que realizo es a nivel península, es decir, en Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Y pues desde que inician las primeras obras, o bueno, cuando ya inicia o arrancan con la consulta, pues hubo mucha movilización por parte de los pueblos aquí en la península, ¿no? Desde quienes salían a votar hasta quienes estaban a favor, hasta quienes comentaban que faltaba información. Entonces, en base a eso, pues decidí como que dar seguimiento a qué iba pasando, porque el resultado final es que, pues, tuvo un buen recibimiento según lo que comentaron los resultados finales, ¿no? Sin embargo, pues vemos que realmente sí ha habido, pues muchas, de alguna forma creo que es correcto llamarlo, pues ahora sí que muchas estrategias legales por parte de los pueblos originarios, de la comunidad maya y demás, para en algún momento dado, pues, frenar las obras, ¿no? Esto cabe mencionar que no siempre, tal como se ha calificado, y eso tengo que comentarlo de primera mano, porque lo he visto al hablar también con las personas, al hacer el recorrido en los pueblos y demás, mucho se habla de que sí ha sido, pues, una manipulación por personas detrás, por interés político. La realidad es que muchas personas de estas comunidades es hasta que ven lo que está ocurriendo y que finalmente no hay como, pues, esta promesa cumplida de, de, de un beneficio, tal vez de manera inmediata, empiezan como con esta organización y empiezan a colectivizar, ¿no? En ese sentido. ¿Y qué está ocurriendo? Cuando, cuando dices, Claudia, no saben lo que está ocurriendo realmente, lo que está ocurriendo, ¿qué está ocurriendo? Mira, lo que yo te puedo comentar en el caso particular de Yucatán y de Quintana Roo, es que justamente en estos, en estos dos estados, hay mucho descontento porque, por ejemplo, una de las cuestiones que incluso creo que se le ha dado seguimiento por parte de otros medios de comunicación locales, ha sido que cuando se inician a instalar las durmientes, cuando ya se tira lo que es todo para que, pues, la vía del tren, aquí ocurre que los ejidatarios y las ejidatarias se dan cuenta de que no hay paso, ¿no? Entonces, de alguna forma se empiezan a organizar con amparos porque ya no podían ni siquiera sacar a los animales, sacar su mercancía, que, o bueno, las cosechas, ¿no? Te puedo comentar, por ejemplo, en el caso particular del tramo 4 que va de Isamala a Cancún, en el caso de Yucatán, aquí solamente hay un amparo que fue interpuesto en común acuerdo con los ejidatarios por esta situación, ¿no? Y, de hecho, durante casi un año se mantuvo, hace cuenta que una distancia de 10 metros estaba la vía acá y la otra vía acá. No se podía unir porque había un amparo que prohibía esto, ¿no? Sin embargo, apenas hace un mes se volvió a unir. Entonces, cuando ven estos efectos de que no se respeta o no se cumple con la promesa de los pasos de ganado o demás, ya es cuando empieza, pues, esta organización, ¿no? Tal vez con un poco de demora, pero también con un poco de desconocimiento de que la información de lo que se les prometió, pues, no es lo que están viendo en este momento, ¿no? Y ahora, ¿hasta dónde la protesta social ha tenido consecuencias, ahora sí que positivas, para los manifestantes? Mira, de lo que hemos dado cobertura, yo te puedo comentar que, si bien sí ha habido, por ejemplo, amparos, ¿no?, a favor, sí se ha ordenado por parte, desde la Suprema Corte de Justicia, que se detengan las obras. Recientemente hubo uno. En los hechos, pues, realmente no está ocurriendo. Ustedes saben que a nivel presidencial esto se ha, pues, llamado y nombrado como una obra que es de interés público. Entonces, en consecuencia, no se va a frenar. La protesta creo que ha logrado darle visibilidad a lo que está pasando. Sin embargo, no es suficiente para detener una obra, pues, que ya está encaminada, ¿no? Y que, al menos en los datos oficiales, se habla de que ya hay un avance casi del 80%. Y, bueno, y para esto, y te lo pregunto a ti como profesional del periodismo, insisto en la presentación que hago, este, joven, pero con una trayectoria importante. A lo largo de tu carrera ya has cosechado algunas, algunos premios, algunos reconocimientos, producto de tu trabajo, Claudia. Este, y a todo esto, ¿el periodismo para qué? Tan pertinente en este junio que acabamos de pasar, la celebración del Día de la Libertad de Expresión. En este momento, en este tiempo, donde el ejercicio periodístico recibe serios cuestionamientos y toda la maquinaria del Estado y, en consecuencia, muchos acomedidos en contra del trabajo periodístico, del trabajo de investigación. Vuelvo a la reflexión de origen. En todo esto, el periodismo, se lo pregunto a la periodista, ¿para qué, Claudia? Sí, mira, finalmente creo que es una ventana también de oportunidad y para decir lo que está ocurriendo, ¿no? Yo tengo que ser muy clara en ese sentido de comentarte, Soledad, y también a tu audiencia, que realmente lo que estamos publicando, lo que estoy publicando, es lo que está pasando, ¿no? De hecho, justamente, el video que acabas de poner en pantalla, de compartir, es sobre un tramo, el tramo cinco, perdón, que está en Acumal. Aquí que ocurre, que en esto, justamente, están rellenando el terraplén, se rellenó, y esto, este socavón, es producto del uso de las maquinarias, ¿no? De hecho, aquí tengo que también comentar, justo en el sentido de la pregunta del periodismo, ¿para qué? Esto de lo que se dio parte, en que le llaman el cenote caída del tren, porque fue en consecuencia a la actividad de las maquinarias, y justamente está donde va a pasar el tren. Los que se dieron a la tarea de documentarlo, y de hecho, hay imágenes desde cuando se empieza el desmonte de la selva, desde cuando la entrada de esta superficie es apenas un minúsculo o triángulo, o sea, se ve todo este trabajo de documentar, lo han hecho personas que han sido muy activas en la defensa del territorio, que están ahí, y que la realidad es que, pues, en el afán de evitar que esto continúe, o de alguna forma, de tratar de que la gente, pues, se sensibilice un poco sobre el tema de que realmente ya estamos, básicamente, pues, a nada de haber crisis en las cuestiones del medio ambiente y demás, ¿no? De la cuestión del agua y etc. Ellas son las que se dan a la tarea, estas personas, de documentarlo, ¿no? Entonces, el periodismo justamente sirve también para comprobar, porque obviamente a mí me pueden decir, oye, está pasando esto, pero yo tengo que ir a ver qué realmente está pasando, ¿no? Y en este caso, así es como logramos llegar a esa área, obtener las imágenes, porque fuimos a ver que, en efecto, lo que estas personas habían estado publicando durante más de un año, lo que habían estado en reiteradas ocasiones comentando que el terreno no era apto, que hay grutas subterráneas, o sea, todo esto que ellos habían estado manifestando, estas personas, finalmente comprobamos yendo al lugar, que realmente es así, ¿no? Y que, bueno, en consecuencia está este primer socavón. Yo comento que primer socavón porque el área es impresionante. De verdad que donde va a pasar el tren, te comento que rellenaron, hicieron el terraplén para emparejar y ahí empezar a poner, en este tramo 5, se supone que va a ser un viaducto elevado, entonces van a empezar a poner las piletas. Y bueno, todavía están en el trabajo de hacerlo y ya hay como resultado esto. Y debajo de esa zona, toda la zona de debajo, hay cavernas. Y todo esto está documentado y, de hecho, también tuvimos acceso a esas cavernas. Entonces, pues ahí te habla de un riesgo, digo, yo no soy ingeniera ni nada de eso, pero si estamos viendo qué ocurrió y que esto constatamos que sí está debajo de dónde va a pasar, creo que ahí está la respuesta de que esto es un riesgo latente, ¿no? Entonces, en teoría, esta gente hay que ser también, pues, claros, ¿no? No está en contra, tal vez, de la obra al 100, ¿no? Sino lo que están solicitando es que se haga con los estudios pertinentes y que tal vez si esta zona no es apta, pues se reconsidere, ¿no? A lo mejor va a llevar un poco más de tiempo, pero también es importante escuchar lo que está pasando a todas las voces y más aún a quienes han estado documentando esto y tienen el registro en fotos, en video, van a la zona, la han explorado y demás, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido el periodismo es una ventana para visibilizar todo esto, ¿no? Porque no estamos improvisando ni estamos inventando o mintiendo, ¿no? Sino que ahí están las pruebas. Ahí, así es. Muy bien. ¿Dónde podemos ver tu trabajo de forma completa? Sí, mira, en particular este del tramo 5 de Acumal y del otro que te comentaba, pueden ver en Milenio Televisión está la nota completa en video. Ahí pueden dar seguimiento de todo esto que ha estado ocurriendo, así como también, pues, ver y observar. Y yo creo que aquí cada quien tiene que hacerse su propio criterio sobre el tema y, pues, también comprender un poco, ¿no? Que estas personas realmente están defendiendo algo valioso y no es que estén en contra del proyecto o en contra de un aparato gubernamental, no, esto lo comento porque también muchas de estas personas han recibido algunas agresiones por hacer esta labor, ¿no? Sino que simplemente están transmitiendo lo que está pasando ahí. Y yo creo que sería buenísimo que realmente se hicieran estos recorridos para ver, constatar lo que hay ahí y lo que está en riesgo. Claro, claro. Pues, muchísimas gracias, muchísimas gracias y felicidades por tu trabajo de investigación. Te agradezco mucho, Soledad. Buenas tardes. Gracias, gracias, Claudia. Es Claudia Arriaga. Ahí tiene, sígala, sígala en sus redes sociales. Es, pues, es muy activa y nos proporciona información. Y hablando de información.